Este es Maduro, el líder del cartel de los Sons. Podría participar el propio Maduro, y por el otro, la justicia estadounidense acusó formalmente al mandatario venezolano y algunos de los jerarcas del régimen de liberar el cartel de los Sons, una organización narcoterrorista que ha traficado miles de toneladas de droga a Estados Unidos. Para intentar poner fin a ese comercio, en las últimas horas el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Estadounidenses inició el mayor despliegue militar de su historia en el Caribe y el Pacífico Sur. El director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone, dijo que la situación en Venezuela es similar a la que se vivió con el dictador panameño Manuel Noriega en los años 80, que fue finalmente removido del poder por una operación militar estadounidense. El asesor más cercano a Donald Trump para asuntos del continente americano dejó en claro que Maduro está en una coyuntura que es cooperación o confrontación, y que no es el momento de bravuconerías, sino del sentido común que dicta que nadie que se haya confrontado a la justicia norteamericana ha salido bien. Carone convocó a las Fuerzas Armadas Venezolanas a que dejen su papel de protección de un narcoterrorista encausado, de un profugo de la justicia, ya que tienen el deber de proteger a los ciudadanos de Venezuela, no proteger a Nicolás Maduro. Señor Mauricio, quiero preguntarle primero que nada, esto que el jefe del Estado Mayor dijo ayer sobre la operación del Caribe, cuando va a estar cerca de las costas de Venezuela, ¿cuán cerca va a estar y cómo debemos llamar o calificar esta operación? Esto ya es un bloqueo naval, es una operación quirúrgica, es una intervención militar tipo Panamá, tipo Noriega, ¿cuál es el término apropiado que usted usaría? Pero esto es un incremento histórico de los activos militares en el hemisferio occidental, particularmente en el área del Caribe y también en el Pacífico Oriental. En el tema de Venezuela tenemos una particularidad que no hemos tenido desde la década de los ochentas, el tema de Panamá, en el cual es un personaje que haya usurpado los poderes de un Estado y los haya puesto al servicio del narcoterrorismo. Eso lo vimos con Noriega en los años ochentas y es lo que estamos viendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza a la seguridad no solamente de los vecinos de Venezuela, de la región, pero de los Estados Unidos. Por lo cual el presidente decidió, muy consistente con su visión, de lo que Estados Unidos ha usado y gastado mucho capital y activos norteamericanos en sitios muy lejos, sea el Medio Oriente, sea Asia, etc. Y sin embargo tenemos aquí una amenaza a las vidas de los norteamericanos, a la seguridad de nuestros vecinos y nuestros aliados democráticos, que francamente merece la atención y merece los activos para poder representar y confrontar este reto que llevamos a cabo. Cuando el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos dice que estamos en guerra contra los carteles de la droga, eso significa efectivamente que estamos en guerra contra el cartel de Sinaloa y también el cartel de los soles en Venezuela. Entonces Maduro podría enfrentar consecuencias como las que vivió Noriega. Aquí hay una coyuntura muy importante para Nicolás Maduro. Nuestro deseo para Venezuela ha sido y sigue siendo una transición pacífica y democrática. Y por eso nuevamente el Departamento de Estado esta semana le ha dado una propuesta, una iniciativa diplomática, lo cual yo pienso que es muy generosa, a lo mejor hasta demasiado generosa, para que pueda haber una salida democrática y pacífica. Nicolás Maduro actualmente y aquellos a sus alrededores están en una coyuntura. Esa coyuntura es o cooperación o confrontación. Y creo que el sentido común, he oído, sí, en los últimos días mucha bravuconería y ostenticidad, hablando mucho sobre mensajes, etcétera, desde Venezuela. Pero es el momento no de bravuconería, es el momento de sentido común. Y el sentido común dicta que nadie que se haya históricamente confrontado a la justicia norteamericana ha salido bien. Sin embargo, hay una salida buena, pacífica para todos si existe la cooperación. Nuevamente, la confrontación haya sido Manuel Noriega, haya sido Pablo Escobar, haya sido Chaco Guzmán, nunca termina bien. Así que aquí hay una coyuntura en la cual se puede buscar la cooperación o la confrontación. También hay una separación hacia lo legal, lo cual el Departamento de Justicia lleva a cabo. Y hay una parte política, la cual nosotros llevamos a cabo. Hay una iniciativa que ha propuesto diplomática, muy diplomática, que ha propuesto el Departamento de Estado. Creo que es el momento de tomar esa oportunidad para que podamos todos lograr lo que se merece Venezuela, que es una transición pacífica y democrática. Este sería para algunos, señor Claver, como un tómalo o déjalo con la pistola en la cabeza. ¿Es así como lo debemos visualizar este ultimátum para Maduro? Definitivamente es un tómalo o déjalo de la iniciativa diplomática. Lo que hemos visto es una serie de acciones, y lo he dicho. Nicolás Maduro debe, como sentido común, debe arrepentirse de que todas las oportunidades que no ha tenido, que ha tenido en los últimos seis meses o un año desde que se empezó la presión máxima en enero del 2019, debe arrepentirse de que no ha tomado esas oportunidades. Nuevamente, su situación de aquí a tres, seis meses no va a mejorar. Es imposible el sentido común dicta de que aquí no hay ningún panorama en el cual la situación para Nicolás Maduro mejore. Por lo cual, de la misma manera que seguramente desea que haya tomado las oportunidades que se presentaron hace tres, seis meses, debe aprovechar las oportunidades que se le está presentando ahora. Son generosas, son factibles, y se puede llevar a cabo en espíritu de cooperación. Si lo que buscan es la confrontación, pues no sé qué modelo están estudiando, porque ningún modelo de confrontación con la justicia tiene un final feliz. Por lo cual, para ellos, para la democracia, para la justicia, sí, pero para ellos, no. Por lo cual, aquí vamos a buscar una salida para todos. Y hemos sido muy consistentes. Las acciones se han seguido pacientemente desarrollando. Y de la misma manera que el Departamento de Estado presentó esta iniciativa diplomática, es lo que hacen los diplomáticos. Yo no soy diplomático. Mi trabajo como asesor del presidente es presentarle todas las opciones al presidente. Porque el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Y hemos sido muy consistentes sobre todas esas opciones. Así que yo ojalá, como nuestra política, lo que busca es esa solución pacífica, esa solución democrática. Ojalá que se tome esta iniciativa diplomática que ha llegado a cabo el Departamento de Estado y que se coopere con el Departamento de Justicia, porque esa es la mejor solución para todos los venezolanos. Señor Mauricio, ¿cuán grave es ese plan de Maduro y de esos carteles de droga asociados a él contra Estados Unidos que requirió el despliegue de esta operación antidrogas, la más grande de Occidente, justo horas después que le habían hecho una propuesta de un Consejo de Estado? ¿Cuán grave fue ese plan que descubrieron en esta operación de inteligencia? Ha sido consistente y se ha venido en lo que hemos decidido ponerle un fin. Un fin y de la misma manera que se le han cortado los ingresos, sea del petróleo, sea del oro, etc. A Nicolás Maduro buscamos cortarle los ingresos del narcotráfico, que es lo que lo ha estado sostentando. Así que es cerrarle otra puerta. Y obviamente tiene que ser una puerta lucrativa y ha sido una puerta lucrativa para ellos, por lo cual esa puerta se la vamos a cerrar. Pero es el momento también, en esa coyuntura, de que las Fuerzas Armadas de Venezuela, que llevan a cabo su papel histórico, su papel constitucional, de proteger al pueblo de Venezuela. Estamos viendo otra vez acciones contra personas del entorno del presidente interino Juan Guaidó. Es el deber de ellos proteger a la población, proteger a los ciudadanos de Venezuela. No proteger a Nicolás Maduro. Actualmente están actuando como un servicio de protección de un narcoterrorista encauzado, de un prófugo de la justicia. Es lo que están haciendo actualmente. Ese no es el papel que quieren llevar a cabo las Fuerzas Armadas de Venezuela. Yo sigo ratificando mi llamado a la paz en Venezuela. Sé por qué lo digo, sé por qué lo hago. La Organización de Naciones Unidas ha sacado un llamado oficial para un alto al fuego en conflictos armados durante la pandemia del coronavirus. ha hecho un llamado a la paz. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todas, a todos los sectores. A un alto al fuego. A una tregua política. Y hago un llamado aún más a un acuerdo humanitario por Venezuela para enfrentar la pandemia unidos. Todos los sectores políticos, todos, todos, sin exclusión de nadie. Avanzar hacia un acuerdo humanitario. Fíjense, yo les puedo decir de este informe oficial de Naciones Unidas el llamado del Secretario General, António Guterres. Conflictos armados en Nigeria. Firmado acuerdo de paz. En Camerún, el grupo armado Sokadev declara alto al fuego humanitario. En Camerún, un grupo armado que está en guerra, declara alto al fuego. Y pasa a colaborar. En Sudán, el grupo armado inicia un alto al fuego. Grupo armado SLMA-AW. Así lo llaman aquí. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anuncia alto al fuego unilateral por un mes. En El Salvador, varios medios y movimientos sociales declaran su tregua al gobierno. En Afganistán, los talibanes declaran alto al fuego en todas las zonas controladas por ellos. En Filipinas, el gobierno y el brazo armado del Partido Comunista de Filipinos, que tienen una guerra de 50 años, declaran alto al fuego y colaboración para el coronavirus. En Tailandia, el BRN, principal grupo armado del sur, lanza comunicado de alto al fuego inmediato. En Indonesia, en Papúa, el líder del movimiento independentista Papú, critica la acción del gobierno, pero declara alto al fuego. Y así por el estilo, en Yemen, en Siria, etcétera, etcétera. Bueno, vamos hacia la paz, vamos hacia la paz, vamos hacia el entendimiento. Verdaderamente, esta pandemia y la protección del pueblo de Venezuela, así lo exige, así lo necesita. Lo he dicho, vamos a la paz con la palabra, con la acción, con la buena voluntad, con el espíritu profundo de cristianos practicantes que somos. Pero sé que hay grupos, y tengo que decírselo a ustedes, venezolanos y venezolanas, hay grupos que no pueden conectar y que en estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. Y a ustedes me dirijo. Grupos financiados desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Colombia, grupos que creen que pueden aprovechar la pandemia y la cuarentena para acciones terroristas, golpistas. Y personalmente, como comandante en jefe, estoy al frente de todos los preparativos para que Venezuela tenga paz y para estar preparado para cualquier combate que haga falta. Sé lo que estoy diciendo, Venezuela. Tengo la obligación de preparar a la opinión pública nacional e internacional y de prepararnos. En las próximas horas, he ordenado en el marco del operativo permanente escudo bolivariano, la movilización de piezas de artillería para estar preparado para el combate por la paz. Cese al fuego, alto al fuego. Vamos a un acuerdo humanitario. En nombre de Dios, en nombre del pueblo, así lo pido. Adiós rogando y con el mazo dando. Pues bueno, pueblo de Venezuela.